Solamente nos quedan tres minutos, Giovanni, de esta transmisión, esta última transmisión del 2021. Es bonito saber que las personas están siempre al pendiente y qué va a pasar con ustedes la próxima dos semanas. No, no, es que nosotros venimos repotenciados el 4 de enero, o sea, no ha pasado absolutamente nada. Vamos a tomar fuerza, a descansar un poquito, a mantener esas ideas claras para esos proyectos y esos eventos que vienen para el 2022. Con todos y cada uno de nuestros colaboradores. Lo bueno, Wendy, es que estas dos semanas que nosotros nos vamos, no es que nos vamos, porque yo creo que van a poner programas de nosotros. Creo que la más generosidad de parte de las emisoras es que pongan las ediciones más buenas que hayan salido en la radio. Pero independientemente de eso, es porque yo creo que en temporada de la pandemia, tú, Marilyn, Pilar, Yuyiman, el grupo pequeño, pero sólido, estuvimos presentes y no hemos parado. Yo creo que el detenernos un momentico para poder ver y reaccionar y estar con la familia y ver todo esto y ver lo que, porque independientemente de todo, es lo que hablábamos al principio. La logística es complicada. Entonces, yo veo a Marilyn cuando llega a la radio, o sea, andamos haciendo este trabajo estresados. Son, Marilyn se mete 20, 25 minutos haciendo el montaje, ¿no? Aparentemente se ve bien en las cámaras y todo eso. Pero tenemos que hacer un trabajo. Entonces, yo creo que es muy, muy responsable de parte de nosotros irnos un momentico para volver otra vez el día 3 de enero y que regresemos a nuestra normalidad. Y ojalá que podamos tener muchísimos colaboradores, muchísimas personas que vengan con nosotros a poder continuar esta labor que nosotros estamos haciendo, que aparentemente es una labor que es responsabilidad. Si tú lo quieres hacer bien, si no, bueno, deja de hacerlo. Pero yo creo que es un compromiso que nosotros hemos adquirido durante estos 10 años y Marilyn se ha penetrado con nosotros fuertemente y creo que estamos haciendo un trabajo de equipo. Y creo que el objetivo, el honor más grande que nosotros vamos a poder tener, Wendy, y a lo mejor en ese momento nos tenemos que ir del aire, ¿no? Hasta ese momento va a ser cuando nosotros quitemos esa cinta, ya sea en el Doral, ya sea en Jaya Lía, ya sea, quitemos esa cinta del centro de rehabilitación y digamos, hemos cumplido. Hemos cumplido con nuestra comunidad y en ese momento vamos a ver que todas esas personas, así como Alfredo Pineda, como el señor de la Lincoln, como Jessica Sotolongo, como la señora Noelia Ramos, la doctora Noelia Ramos, como el abogado Companioni, como el señor Aristides Maza, la doctora María Cristina Regueiro, Gustavo Córdoba, Gustavo Santos. Gema, Gema, todas esas personas que han participado, la señora Esther, que esa voluntariedad que tiene con el hermano de venir por acá, todas esas personas. Juliana Botero. Juliana Botero, Juliana Botero que participa con nosotros, 411 Taxes, el señor de los taxes AT Accounting, que imagínate la generosidad de estas personas. El día de la gala, este señor participó con nosotros en el dado caso de decir, bueno, yo no voy a estar presente, pero sí quiero ayudarle a pagar un puesto de comida para que pueda ir alguien al evento con ustedes y pueda participar. A aquellos artistas, al esposo de Marilyn, al señor Druber, Druber Salazar, Fabricio, Fabricio, bien importante, Marta, todo el mundo que colaboraron y que han colaborado ese día, es un honor que nosotros, y un compromiso moral con todos también los dueños de la emisora que nosotros tenemos y que vamos a lograr cumplir. Y en ese momento sí creo que se terminó la parte de este gran programa que han sido los políticos también beneficiados y que nos han beneficiado a nosotros y nos van a beneficiar. Yo creo que en ese momento es cuando estas tres emisoras o las cuatro emisoras que nos han colaborado, vamos a terminar nuestro papel con ellos. Y muchísimas gracias. Porque tendremos uno más comprometedor en ese sentido. Sí, porque es que a veces se piensa, Wendy, que nosotros lo estamos haciendo porque esta es la carrera de uno. No, nosotros lo estamos haciendo porque tenemos una visión, como lo decía esta semana, tenemos la visión de querer tener el centro y que todo esto va caminando. Hay que hacer proyecciones y las proyecciones, todos esos sueños que hemos hecho, lo hemos hecho realidad. Y creo que el centro, cuando llegue a su completa adquisición, nosotros hemos terminado en la radio. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por este apoyo 2021. Que la paz, el amor y la alegría reine en nuestras vidas para el próximo año. Y recordando siempre que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. Las campanas del aire que están sonando, anunciando que el año...